La Berlina Pero su baile quedaron, pero su baile quedaron, el baile de la Berlina, los viejos se lo inventaron. En la mar se grían lava y en los charchitos pulgao, y en los labios de mi amada, el coralito se encarnao, coralito se encarnao, en la mar se grían lava y en los charchitos pulgao. El pueblo de Sabinosa posee una gran virtud, con su bosque de sabina y el pozo de la salud. Y el pozo de la salud, y el pozo de la salud, el pueblo de Sabinosa posee una gran virtud. 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 Que se acaba la materia, que se acaba la materia, vayan a poquito a poco, no se vayan a cansar. El pueblo de Sabinosa posee una gran virtud. 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 Montanar tiny Красboza posee una gran virtud. Quisiera ser Capirote, para posarme en triguera. Pone una pata en carramas Y el pico sobre la breva Y el pico sobre la breva Y una pata en carramas Rico de San Nicolás Cuántas parrandas me debes Cuántas me han mechado Al soco de tus paredes Rico de San Nicolás Cuántas parrandas me debes Cuántas me han mechado Al soco de tus paredes Si quieren saber mi nombre El niño y el de mi hermana Si quieren saber mi nombre El niño y el de mi hermana Yo me llamo Yo me llamo Y ella se llama, se llama Y ella se llama, se llama El niño y el de mi hermana Con la calle pa' bajo Va una gallina Con el huevo y el duro La muy cochina Niña La muy cochina Niña La muy cochina Con la calle pa' bajo Va una gallina La despedida La despedida Quedó La despedida Que me 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 despedida Para que me dices que vuelva mañana Para que me quede, para que Para que me engañe Para que me dices que vuelva mañana Y si quieres que te quieras Es que nadie te llegas a comprender Cuando quieras pedir para que yo Siempre estoy dispuesto para correr Viva las canciones de Terol Viva la alegría En la calle de Correo Encontré una zapatilla Zapatilla de charol Y donde la andaba Un vestido blanco y una pañola Y donde la andaba la canavai Cuando lejos me encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré A que me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estará despedida Y dice No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé A saber que mi llanto ha colmado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo habré Donde yo tu recuerdo habré ¿Se acuerdan del silencio de Ingenio? Le dedica esta canción a la niña Que nos ha puesto la comida toda la tarde Esa sonrisa y alegría Fuimos nueve que el viento abató Fuimos piedras que siempre chocaron Otra tierra oa que el sol resecó Borracheras que no han terminado En el tren que en la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tu beso No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré A saber que mi llanto ha colmado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo habré No volveré No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré Ese niño tombé le hace para tu brazo Lo lleva también Vamos bien ¡Gracias! Retratito lo traigo en mi cantera, donde se guarda el tesoro más querido, y cuando vengo a la hora que yo quiera, porque los cielos van a mí de comprenderos, que te amane solamente te lo advierto, y aunque no quieras yo te deje seguir mirando, y tú ya sabes que lo nuestro va a ser cierto, y tu retrato me lo estás justificando. Yo te deje, te deje, te deje, te deje, aunque te escondas y dan parte de mi vista, y si yo pierdo mi cartera sin querer, me muevas cuenta, te mando un retratista. ¡Gracias! 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 Yo tenía una novia, amor de mis amores, al parque de atracciones, un día la llevé. ¡Gracias! 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 Y entonces, traicionera, te suplico, capricho, nomás ella me dijo, me apetece un yogur. No sé si fue Yo Play, Danone u otra marca, pero les aseguro que le compré el yogur. ¡Gracias! Y cuando hacía cola para pagar en caja, la mi que se marchaba con otro largo y cruel, por un yogur. ¡Gracias! 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 Por un yogur. Por un yogur. Por un yogur. Por un yogur, por un yogur. ¡Gracias! Por un yogur, por un yogur, de ese modo tan sano, por un fermeto lácteo, me dejaste tú. ¿Quién ama no merece semejante desprecio? La mujer en su pecho oculta la maldad, con el corazón roto yo me senté en el parque, y para consolarme yo me mandé el yogur. Por eso amigos míos, permítame un consejo, pues de todas maneras yo se los voy a dar. Si tienen una novia, complazcan su capricho, mas por favor les pido, no le compren yogur. Por un yogur, por un yogur. De ese modo tan sano, por un fermento lácteo, me dejaste tú. Por un yogur, por un yogur. De ese modo tan sano, por un fermento lácteo, me dejaste tú. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y suministro, mas por un fermento, pero no lo hago por holgazán. Yo no trabajo para ahorrar tiempo, y a usted poderse lo dedicar. Ay, esa vieja tan rejismosa, como le gusta chismografiar, no mate la más pequeña cosa, y ahí va enseguida pronto a agrandar. Ay, que rejismosa. Mire, chatita, todo es un cuento, lo que esa vieja le fue a contar, que por las noches con Juan y el puerto, yo sus ahorros voy a jugar. Que me los juego, eso es muy cierto, pero no lo hago para lucrar, yo solo juego pa' ver si acierto, y así podernos pronto a casar. Ay, esa vieja tan rejismosa, como le gusta chismografiar, no mate la más pequeña cosa, y ahí va enseguida pronto a agrandar. Mire, chatita, no desespere, son chismes tontos y sin razón, que si he besado a Juana y a Tere, a Marijita, los de Asunción. Que yo he besado, que yo he besado, eso es muy cierto, pero esos besos no son de amor, solo he besado pa' ver si aprendo, y así podernas besar mejor. Ay, esa vieja tan rejismosa, como le gusta chismografiar, no mate la más pequeña cosa, y ahí va enseguida pronto a agrandar. Ya está, vale.